atrás, con tranquilidad del Deportivo Quito, tocando el esférico, acción de Edwin Tenorio para cambiar de lado, Tenorio, Luis Checa, pelota al piso, la tiene el Deportivo Quito, levantó la mirada, el pase no es bueno, incorrecto, recuperación, Quiroz ahora, respuesta de Barcelona, David Quiroz, una cabria, metió la pelota para Pablo Palacios, arranca Palacios centralaria, allá va Palacios, remata, gol, 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 gol de Barcelona, Pablo Palacios, gol de Barcelona, gol, tú mismo, Pablo Palacios, el grito de gol de la hinchada, ofrece a la hinchada amarilla, Pablo Palacios, el goleador le pone la quinta, su estilo, su definición, su precisión, Pablo Palacios, Barcelona 1, Deportivo Quito 0, con Tumix, el club de Rentele Amazonas. Con Tumix, acércate sin miedo, qué definición de Pablito Palacios, qué temporada de Palacios, qué tipo efectivo, qué delantero, con una visión muy particular para correr la cancha, un Barcelona que parecería que no necesita otro delantero para acompañarlo a Palacios, y sólo con Palacios puede hacer daño de esta manera, un muy buen pase, hay que decir que la proyección de pelota fue perfecta, espaldas de Michel Castro, el gesto técnico de Palacios para llevarse la pelota, para bajarla y que el galón simplemente corra por el césped y tenga que meter el zurdazo al palo derecho de Giovanni Barra. Si algo podía pintarle peor al Deportivo Quito por este esquema, era que Barcelona se adelante en el marcador, un 1 a 0 que la verdad que sorprendía porque Barcelona era el equipo que menos atacaba, nuevamente toda la virtud y los méritos para el delantero del Barcelona Sporting Club. Qué explosión en el estadio, Barcelona está ganando por 1 a 0, Deportivo Quito, ahora empataron en la punta de los goleadores, Martín Mandra y Pablo Palacios, repetición porta. Ahí está la definición de Palacios, el pase de Quiroz y miren cómo Palacios tiene que hacerlo todo él, aguantar la pelota, llevarla porque no tenía ningún compañero, es un poco lo que estábamos diciendo hace un momento, Patricio, sobre cómo ataca Barcelona.